En Guatemala existen más de 23.000 abuelas comadronas quienes con sus saberes y conocimientos ancestrales aportan al cuidado y salud de las mujeres en las diferentes regiones del país. A pesar de sus valiosos conocimientos, la importante labor y contar con el reconocimiento de los pueblos originarios por el aporte de las abuelas comadronas al sistema de salud ancestral, las comadronas no son reconocidas por el sistema de salud nacional. Demandamos al sistema de salud occidental, colonialismo, capitalismo, hegemónica, patriarcal y dominante respetar y valorar en su justa dimensión el sistema de salud ancestral de los pueblos originarios del cual forma parte de las comadronas y las panteras en la tradición. Ya se han girado oficios a los hospitales y centros de salud para el cese de las violaciones de nuestros derechos, sin embargo eso pues no se ha logrado. Hay todavía mucha gente, especialmente el personal paramédico en los centros, puestos y hospitales en donde desprecian a las abuelas comadronas, no las dejan entrar, han habido agresiones físicas, las han empujado en los servicios de salud. El Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas exige al Congreso de la República la aprobación de la iniciativa de ley que busca que se reconozca y dignifique el trabajo de las abuelas comadronas, así como la implementación de la Política Nacional de Comadronas aprobada desde el año 2015. Solicitamos dos cosas. Una, la implementación urgente de la Política Nacional de Abuelas Comadronas. ¿Para qué? Porque es necesario que cesen las violaciones a nuestros derechos en cada uno de los servicios de la República. Y dos, también con el Congreso de la República hemos presentado ya la iniciativa de ley, la cual pues ya pasó su tercera lectura. Hacemos y exigimos al Congreso de la República que su pronta aprobación de sus 11 artículos, de la cual consta nuestra ley, y la publicación final para que se empiece a ejecutar esta ley. Con esta iniciativa de ley lo que buscamos es por lo menos que se le dé un pequeño reconocimiento a las comadronas, ya que muchas de ellas llevan más de 50 años trabajando y en muchas ocasiones los partos no son pagados. Nosotros no atendemos como una profesional, no tenemos tarifas de pago. Nosotros atendemos por servicio y en muchas ocasiones nos dan un vaso de agua y en otras no nos dan nada. Desde Guatemala, para Alba TV, Rosy Cela Pérez.